¡Vamos, vamos! El docente nos cambia, vivea, crea y pelea por la invitación. ¡Vamos, vamos! El docente nos cambia, vivea, crea y pelea por la invitación. El docente nos cambia, vivea, crea y pelea por la invitación. ¡Vamos! ¡Vamos los docentes a luchar para vivir! ¡Vamos! ¡Vamos! La saca la base, a su hipocresía. No me quedo callado, solo un docente indignado, que no puede soportar tanto agobio y voluntad. Con tantas evaluaciones, con tantas felices reuniones, sé que el tiempo no me alcanza y hoy me indigno. La televisión nos cambia, vivea, crea y pelea por la invitación. La televisión nos cambia, vivea, crea y pelea por la invitación. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias a todos! ¡El primer semestre! ¡Quiero ollas! ¡Quiero tijas! ¡Quiero algo! ¡Gracias a todos! 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 ¡Vamos a todos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a todos! ¡Gracias 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 a todos! favorables, que sigamos en la lucha lamentablemente, ni aunque nos descuenten nosotros tenemos que estar unidos y juntos, porque solamente de esa manera vamos a ganar esta batalla si estamos unidos y juntos, así que desde Pampa del Indio traerle la fuerza a todo Presidencia Roca, decirle a los padres que acompañen a los maestros que lo hagan, porque sus hijos necesitan que los maestros mejoren la calidad educativa, y un maestro mejor pagado una escuela mejor atendida mejores condiciones laborales eso es lo que nos va a hacer tener niños más alegres y docentes más predispuestos a trabajar, así que bueno, el aliento para todo y a continuar en la lucha. Muchas gracias Gracias Guille, gracias a vos también por la nota ¿Qué ha dicho que soy buen? ¡No más! Un poquito ahí Pueden tomar su dama y bueno, van a tener que apartear algo, así como dijo la señora Fanny, vamos a meterle algo bien bareté. Seguimos unidos también para orar, para dirigirnos a Dios en esta plegaria, que la hago en nombre de todos los que estamos aquí. A Jesús, el Maestro, a nuestro Padre Dios. Jesús, Maestro y Amigo, bendice en este día, en esta noche, a todos los maestros de Pampa del Indio, de Roca y de toda nuestra patria, que también en otros lugares están luchando, levantando su voz para una mayor justicia. Señor, para que los maestros, nuestros maestros, sean comprendidos y sean amados. Mueve los corazones y las mentes de los gobernantes, para que nuestros maestros, esos seres humanos, que entregan su vida por los demás, reciban un salario justo y también mucha amistad. Señor, que se reconozcan sus derechos. Hoy, Señor, queremos darte gracias por nuestros maestros, por ser luchadores, por la bondad que ellos nos irradian, por la sonrisa y la paciencia alentadora. Concédele, Señor, a nuestros maestros, el don de saber enseñar, que su servicio sea recomendado y sea recompensado, y que sus luchas y sus reclamos justos sean escuchados, por quienes deben hacerlo y responder a este llamado de justicia y de dignidad. Y que es lo que ellos se merecen. Bendícelo, Señor, a todos, a sus familias, a sus alumnos. Bendice también y protege el regreso a sus hogares, de nuestros hermanos que han venido de Pampa. Bendice a nuestros maestros y a sus familias. Y haz que esta lucha tenga una respuesta favorable y que sean tratados siempre y en todo lugar con justicia y con dignidad. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.